Si te queda algo de amor que tal vez sin querer se olvidó dentro de ti Si subsiste de los dos un soñar, un cielo azul, amor vuelve a mí Si quedó en tu corazón un calor, una flor, a pesar la frialdad Que cayó sobre los dos, por mi culpa, mi locura, amor vuelve a mí Si vuelve a mí que aprendí a quererte en la vaga ilusión Si ciegamente lejos de ti busqué no sé qué son La buena hada en el cielo tu rostro me supo mostrar Y eras tú a quien mis manos buscaban al despertar Amor vuelve a mí Si es que a ti ya te quedó algo que el ventarrón arrancar no pudo aún Un sollozo, un temblor o unas notas de una canción Amor vuelve a mí Si vuelve a mí que aprendí a quererte en la vaga ilusión Si ciegamente lejos de ti busqué no sé qué son La buena hada en el cielo tu rostro me supo mostrar Y eras tú a quien mis manos buscaban al despertar Amor vuelve a mí Si te queda algo de amor Que tal vez sin querer se olvidó dentro de ti Si te queda una razón para no maldecir mi nombre Amor vuelve a mí Amor vuelve a mí